Manos en el volante, quieto. Tranquilo, eh. Tranquilo, manos en el volante. No tranquilo, no tranquilo, yo España. Yo España, quiero España. No, Marroco, no Marroco. Yo quiero Marroco. Esto pasa. Yo también quiero Marroco. Marroco. Yo España, Libertades, Libertades. Bien, están bien los papeles. Todo correcto. Ahora, déjenme el pasaporte o carnet o permiso de conducir. Permiso de conducir, por favor. Vamos a echar, va, aquí, aquí, va. Bueno, yo llamo, pregunto por él, vale. Y me dice a ver si está en reglón. No, 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 cuelga el teléfono, cuelga el teléfono, por favor, cuelga el teléfono. Este está en regla. El teléfono. Vendo, espejo. No tiene precedentes. Cuelga el teléfono. No vendo. Cuelga el teléfono. Vale. Vuelve, vete, vete, vete. Me da usted el permiso de conducir, por favor. Papeles, papeles. No, 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 aquí no está. Aquí no está. Aquí está más que... No, 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 yo tampoco. No, salga del coche. Tú tienes, tú tienes el coche. Salga del coche, por favor. Ponga las manos encima del capón. ¿Papeles? Ponga las manos encima del capón. No, 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 no. Póngase ahí las manos encima del capón. Por favor. Abre las piernas. Abre las piernas. Tú, Marocobono. Yo, 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 yo no... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo le leo. Yo le leo. Caballero. Por favor. Colabore. No, 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 por favor, con su compañero. Mantenga la cadena, ¿vale? Nos llevaremos bien. Bien, no pasa nada. ¡Eh, eh, eh! No pasa nada. Por favor, las manos ahí. Esto es un procedimiento simplemente para comprobar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto ahí? Por favor. ¿Y esto ahí? ¡Ah, qué tocó! No. Yo voy a una persona. Yo voy a una persona. Voy a una persona. Muy bien. Yo voy a una persona. Mario como una persona. Muy bien, muy bien. Yo también soy... ¡Ah! ¿Qué le pasa? Solo tener Marrocco. Nada. Todo fue, todo regla. Bien. Todo regla. Compruebo... Todo regla y... Compruebo de que tiene aquí la documentación. ¡Va, upa! Bien. Todo bien, todo bien. Ya marchar, ya marchar. Vamos. ¡Momento! 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 Pero déjalo, hombre. Estoy un pobre morito, hombre. Pero qué chulo soy. ¡Qué chulo soy con eso! ¡Una morrita y una peñuelita! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡No pasa nada!